¿Qué es el Congreso Mundial de las Familias? A los organizadores, a los participantes, a los que se desplazan fuera de España al Congreso de esta mañana, a las familias que participan con su familia en este Congreso, como acabamos de oír, y especialmente a los voluntarios, porque sin ellos, sin su trabajo, sin su dedicación, no sería posible un acto de estas características. Gracias a todos ellos, porque fundamentalmente en esta época de incertidumbre, de dudas, nos dan una razón para la alegría, para la esperanza, para la confianza, para el esfuerzo, para el compromiso. Gracias por lo que significa este Congreso. Gracias por recordarnos que la familia es una referencia permanente en una época especialmente llena de dudas y de incertidumbres. Gracias por su ilusión. Gracias por su pasión. Gracias por su trabajo. Gracias, Ignacio, por todo lo que haces. Y gracias a todos y a cada uno de los miembros de este Congreso por todo lo que nos aportan en el presente y en el futuro. Muchas gracias.